¡Pues chupapá! ¡Pues chupapá! ¡Pues chupapá! ¡Pues chupapá! Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¿Qué es en esa mi boca? ¡Pues chupapá! ¡Pues chupapá! ¡Pues chupapá! ¡Pues chupapá! ¡Pues chupapá! ¡Nene, nene! ¡Que me va a apoyar coche tío! ¡Que me va a apoyar coche tío! ¡Diguaj! ¡Despacito! Adolfito, bájate de ahí hombre, por favor, que nos vamos